¡Hola chicos y chicas! ¿Es hora de otra aventura de PJ Masks? Todos los niños están en el cole. Y la profesora Elsa les enseña cómo hacer cálculo. ¡Salvados por la campana! ¡El día al cole terminó! Hoy es Halloween, y todos los niños hablan de dónde irán para hacer truco o trato. Todos tienen sus cestas preparadas. ¡Hey! ¡Parece que Romeo está espiando a los niños! Creo que planea otro de sus malvados planes. Y aquí está Romeo de vuelta en su casa. Halloween es su día preferido, porque le gusta coger los caramelos de otros. ¡Hey! ¡Espera! ¡Romeo se está poniendo un disfraz de cowboy para Halloween! ¡Este no es el verdadero cowboy! ¡Es Romeo! ¡Mira! ¡Amaya ha venido a casa para hacer truco o trato! ¡Oh, oh! ¡Amaya cree que es el verdadero cowboy! ¡Y Romeo quiere cambiar sus cestas de Halloween! ¡No lo hagas, Amaya! ¡Romeo trata de engañarte! ¡Oh, no! ¡Amaya lo ha hecho! ¡Le ha cambiado la cesta! ¡Ahora Romeo tiene todos los caramelos deliciosos de Amaya! ¡Y ahora Romeo se pone el disfraz de Gekko! ¡Romeo es el falso Gekko! ¡Mira! ¡Es Connor! ¡La cesta de Connor está llena de dulces! ¡Y Romeo trata de engañarle y robarlos! ¡No le creas, Connor! ¡Ese no es el verdadero Gekko! ¡Oh, no! ¡Romeo también ha engañado a Connor! ¡Romeo está cogiendo todos los caramelos! ¡Romeo es muy malo! ¿Tendrá también Romeo un disfraz de Ululet? A Romeo le encanta disfrazarse de pijemas para engañar a los niños. ¡Ululet no dobla así las alas! ¡Oh, oh! ¡Y aquí viene Greg! ¡Grek ha estado todo el día haciendo el truco o trato! Así que su cesta está llena de caramelos y chocolate. ¡Oh, oh, oh! ¡Si Romeo roba los dulces de Greg, conseguirá las tres cestas de PJ Masks! ¡No lo hagas, Greg! ¡Ese no es Ululet! ¡Es Romeo! ¡Oh, no! ¡Romeo lo ha engañado! ¡El plan malvado de Romeo para robar todos los caramelos ha funcionado! ¡Mira todo el dulce que ahora tiene Romeo! ¡Quizás Romeo le dio a Greg algo bueno para Halloween! ¡Qué asco! ¡Es moco pringoso! ¡Y Connor también fue pringado con Moco! ¡Romeo ha pringado a Maya también! ¡Todos los PJ Masks han sido pringados por Romeo! ¡No es justo que Romeo no haya ido a hacer truco o trato! ¡Y ahora tiene todos los caramelos! ¿Qué van a hacer los chicos? ¡Hey! ¡Creo que tienen una idea! ¡Son los PJ Masks! ¡Cupboy, Gekko y Ululet están aquí! ¡Es hora de devolver los caramelos de Halloween! ¡Los PJ Masks buscan la casa de Romeo! ¡Oh, oh, Romeo! ¡Mira quién está aquí! ¡Mejor ponte tu disfraz de Elsa antes de que te encuentren! ¡Demasiado tarde, Romeo! ¡Hadboy, Gekko y Ululet están aquí! ¡Atrapadlo, PJ Masks! ¡Romeo, rápido! ¡Pero no lo suficiente para los PJ Masks! ¡No! ¡Sus planes malvados terminaron, Romeo! ¡Y ahora tienes que devolver los caramelos que robaste! ¡Puedes quedarte con el moco! ¡Y los PJ Masks pueden tener sus caramelos! ¡Recordad villanos nocturnos! ¡Incluso en Halloween, los PJ Masks siempre ganan! ¡Hola a todos! ¡Soy Elise Parkles! ¡Y es hora de jugar al juego de cuentos de PJ Masks y Patrulla Canina! ¡En este juego, giramos la rueda para ver qué cuento vamos a contar! ¿Estás preparado para girar la rueda y ver qué cuento vamos a ver primero? ¡Vamos allá! ¡Aquí va la rueda! ¡Estoy nerviosa por ver dónde se detendrá la rueda primero! ¡Y es... ¡Chase, de Patrulla Canina! ¡Genial! ¡Voy a contaros un cuento sobre cuando Chase y Rubble, de Patrulla Canina, jugaron al frisbee con Elsa de Frozen! Había una vez, Elsa estaba sentada en un parque. ¡Mira! ¡Son Chase y Rubble! ¡Quieren jugar al frisbee con Elsa! ¡Bien! ¡Elsa jugará con Patrulla Canina! ¡Wow! ¡Bien hecho, Chase! ¡De acuerdo, Elsa! ¡Es tu turno para lanzar la pelota! ¡Y Rubble y Chase irán a por ella! ¡Buen lanzamiento, Elsa! ¡Rubble ha cogido la pelota! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ahora Chase tiene la pelota! ¡Chase la devuelve a Elsa! ¡Está bien! ¡Ahora Elsa lanza un frisbee azul! ¡Rubble coge el frisbee! ¡Ahora Chase lo coge! ¡Chase y Rubble están luchando por él! ¡Y Rubble devuelve el frisbee a Elsa! ¡Ahora Elsa lanza un frisbee blanco! ¡Ahora Chase y Rubble luchan de nuevo por el frisbee! ¡Oh, oh! ¡Chase y Rubble luchan de nuevo por el frisbee! ¡Aquí viene Elsa! ¡Ahora! ¡A Elsa no le gustan las peleas! ¡Así que no va a continuar jugando! ¡Ahora Chase y Rubble no tienen con quién jugar! ¡No es bonito pelearse! ¡Elsa ha vuelto al parque! ¡Y aquí viene Chase y Rubble! ¡Sienten haberse peleado! ¡Y así es como Elsa y la patrulla canina volvieron a ser amigos! ¡Fin! ¡Hola a todos! ¡Soy Elise Sparkles! ¡Y los PJ Masks están aquí para combatir contra los villanos nocturnos! ¿Estás listo para nuestras aventuras con los PJ Masks? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Es Greg de PJ Masks! ¡Es hora de levantarse, Greg! ¡Bonito peinado! ¡Es hora de comer algo! ¡No está bien beber zumo de naranja de esa forma! ¡Ay! ¡Qué tonto que es Greg! ¡Parece que Greg se va afuera a jugar! ¡Wow! ¡Greg es muy fuerte! ¡De acuerdo PJ Masks! ¡Qué héroe de PJ Masks tiene los músculos tan grandes como Greg! ¡Escribid vuestra respuesta en los comentarios! ¡Olaf está aquí! ¡A Olaf le encanta el verano! ¡Creo que está listo para nadar en la piscina! ¡Hey! ¡Es la villana nocturna Luna! ¡Y está robando la piscina de Olaf! ¡Ve a por ella, Olaf! ¡Oh, no! ¡Ahora Luna ha cogido la pelota de playa de Olaf! ¡Luna es una villana nocturna maligna! ¡Espero que Greg pueda ayudar a Olaf! ¡Creo que Greg tiene una idea para encontrar a Luna! ¡Luna trajo la piscina de Olaf a su casa! ¡No creo que Olaf la encuentre jamás! ¡Me pregunto qué estará haciendo Greg! ¡Es Jacob! ¡Greg se transformó en nuestro superhéroe favorito de color verde! ¡Gekko! ¡Los PJ Masks están aquí! ¡La malvada Luna se va a dar un chapuzón! ¡Y aún tiene la pelota de playa de Olaf! ¡Mira! ¡Gekko encontró a Luna! ¡Te hemos encontrado, Luna! ¡Ve a por ella, Gekko! ¡Oh, no! ¡Luna se escapa! ¡Espera! ¿Está intentando ser amigos con Gekko? ¡Luna ha engañado a Gekko! ¡Es una villana perversa! ¡Date prisa, Gekko, que se escapa! ¡Ups! ¡No se lo esperaba! ¡Tus planes malvados han llegado a su fin, Luna! ¡Hurra! ¡Gekko ha encontrado la piscina de Olaf y su pelota de la playa! ¡Los PJ Masks han vencido a los villanos nocturnos otra vez! ¡Gracias, PJ Masks! ¡Buen intento, Luna! ¡Ahora es momento de conocer a Chase, de Patrulla Canina! ¡Adiós, Luna! ¡Diviértete en la cárcel! Y así fue como Gekko se convirtió en Gekko de PJ Masks y solucionó todos los problemas. ¡Adiós, Luna! ¡Suscríbete al canal!